Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de mis últimas lecturas. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el resumen de lo que han sido mis lecturas de enero, que ha dado para bastante, porque madre mía que largo se está haciendo enero, todavía queda para que termine. He leído bastante, he leído mucho para el tiempo en el que he dispuesto para leer y deciros que el rey de enero ha sido Stephen King, todo hace presagiar que será el autor de este año. He leído dos novelas suyas que me han gustado muchísimo, una ha sido Cementerio de Animales y otra ha sido La Zona Muerta y me han dejado muy impresionada porque yo sabía que Stephen King era muy buen autor, evidentemente, sabía que era un autor de misterio, de terror, pero estas dos novelas me han encantado, cómo exploran la naturaleza humana, las relaciones familiares, las relaciones entre padres e hijos y cómo van mucho más allá del terror o el misterio, explorando eso, el género humano y los sentimientos humanos. Me han gustado muchísimo, muchísimo. La Zona Muerta, sobre todo, me ha encantado. Yo tenía un recuerdo de La Zona Muerta, yo había visto la película de los años 80, allá por los años 80, a lo mejor cuando era muy pequeña, yo creo que no la había entendido muy bien y tenía un recuerdo como muy distorsionado. Lo cogí un poco recelosa y de los dos me han encantado, pero La Zona Muerta me ha gustado muchísimo porque el porto me ha parecido un amor total y me ha parecido un hombre maravillosísimo y me da mucha pena lo que le pasa durante todo el libro. No voy a hablaros extensamente de Cementerio de Animales y de La Zona Muerta porque planeo seguir leyendo a Stephen King este mes de febrero. Voy a volver a leerle y cuando me lea algunos libros suyos voy a comentarlos en un vídeo y voy a comentarlos independientemente, pero que sepáis que los dos libros con los que me he estrenado me han encantado. Cementerio de Animales me ha dado mucho miedito y mucho agobio porque además las dos historias están cocinadas muy a fuego lento. Yo no sé si esto es una característica habitual de las novelas de Stephen King pero las dos historias están cocinadas muy a fuego lento. Y sobre todo en Cementerio de Animales tú te vas viendo venir el final ese que tiene tan odio el mío y te lo estás viendo venir, tú sabes lo que va a pasar, sabes lo que va a pasar lo estás anticipando y es que me ha gustado mucho. Las he disfrutado muchísimo las dos y ya os hablaré de Stephen King extensamente en otro vídeo y mis primeras impresiones con él y las primeras novelas que estoy leyendo de él pero estoy muy contenta porque además es coger a un autor y decir es que tengo tropocientas mil novelas para leerle, no voy a leer sus cuatro novelas y ya no tengo novelas para leerle, no, no, no. Es que tengo muchísimos para leer de Stephen King y estoy muy emocionada. Una novela que me he leído que tenía pendiente ya desde el año pasado es Lo mucho que te amé de Eduardo Sacheri. Yo ya leía Eduardo Sacheri con El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos es la película, yo creo que el libro se llama La pregunta de sus ojos y el otro día vi en Netflix La odisea de los giles que es una adaptación de La noche de la usina, que es otra novela de Sacheri que por cierto la peli me gustó muchísimo. Bueno, que yo ya había probado el autor con La pregunta de sus ojos y esta novela la tenía pendientísima. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho tanto por la historia de amor que cuenta como por el marco histórico en el que está encuadrada. Vamos a seguir a una familia, está compuesta por cuatro hermanas y vamos a seguir sobre todo las historias de las hermanas con sus parejas, con sus novios, maridos algunas y cómo se van relacionando entre ellos y cómo la protagonista conoce al novio de su hermana pequeña y bueno, pues inician una relación de amistad preciosa que se va extendiendo a lo largo de los años, no lo voy a contar mucho más porque no sé exactamente qué es lo que viene en la sinopsis y no quiero hacer spoiler, pero es una novela que me ha gustado muchísimo y también me ha gustado mucho por el contexto histórico, está ambientada en Argentina, en la Argentina de la dictadura y me gusta mucho cómo, digamos, la historia está contada a través de las... Lo más importante es cuando se reúne toda la familia los domingos a comer, las hijas, con los padres, con los novios respectivos y cada uno es de un bando y cada uno tiene unas ideas políticas y como todas las comidas al final se acaban liando porque uno defiende a Perón, otro no, otro tal y ahí hay rencillas pero bueno, al final los vínculos familiares superan esas rencillas políticas. Es un libro que me ha parecido una delicadeza preciosa, una historia de amor cuidadísima, muy bonita y la verdad yo lo he disfrutado mucho, es que es un autor con mucha sensibilidad. Yo disfruté muchísimo de La pregunta de sus ojos, es maravilloso, creo que es un libro que combina perfectamente la investigación criminal con la historia de amor, con el thriller, es genial. Si no habéis visto El secreto de sus ojos, vedla porque es una adaptación preciosa, creo que es una de las mejores películas de los últimos 20 años, podemos decir, es una preciosidad y es un autor con una pluma maravillosa y con una sensibilidad fenomenal y es un libro que he disfrutado muchísimo y que os recomiendo. Otro libro que he leído este mes y que tenía muy pendiente es La muerte en Venecia de Thomas Mann. Es un autor que yo intenté leer con La montaña mágica cuando era muy 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 jovencita y que fallé estrepitosamente con él. Creo que no era el momento adecuado, creo que no era el libro adecuado y no es que La muerte en Venecia me haya gustado mucho más, la verdad. Es un libro cortito, es un libro que son 100 páginas, creo que es un libro que está bien para empezar a leer al autor, pero la verdad es que he tenido mis más y mis menos con él. Como hasta la mitad no me estaba gustando, pero de la mitad para adelante sí que me ha gustado más. Es un libro que puede herir ciertas sensibilidades porque al fin y al cabo aquí vamos a seguir a un escritor famoso que tiene un poco así una crisis creativa, está un poquito cansado y se va a Venecia. Y se va a Venecia en las vacaciones y allí conoce a un chico muy joven y se enamora de él. Se siente fascinado por su belleza y se enamora de él. O sea que es la historia de un hombre de unos 50 años que se enamora de un muchacho de unos 14, cosas así. Entonces puede herir ciertas sensibilidades. Lo que más me ha gustado de este libro es el contexto histórico, lo que se encuentra este escritor cuando se va a Venecia y ve que hay una epidemia asolando la ciudad y cómo ciertos colectivos, los políticos, la prensa, tapa un poco esa epidemia y tapa un poco lo que está pasando para que no se vayan los turistas, se ve afectada la economía y todas esas cosas que pueden pasar cuando hay una pandemia. No sé si os suena de algo. Me ha gustado un montón esa parte porque viene muy al pelo para los últimos años que estamos viviendo. Ya os digo, la primera parte no me ha gustado tanto porque creo que tiene como un lenguaje demasiado pomposo en algunos momentos y era como que me perdía, como que no seguía muy bien la lectura. Pero ya a partir como de la mitad, digamos, tiene 144 páginas, como a partir de las, pasando las 50 primeras páginas en las que presentan al protagonista de la historia, este escritor y tal, y nos sitúan un poco más en lo que es, pues eso, Venecia. Vamos descubriendo un poco que hay una plaga, que tal, que las cosas no andan muy bien por la ciudad de los canales y eso, pues ya me fue gustando un poco más. Ya os digo, el tema de ese amor por un chico tan joven, pues sí que entiendo que puede herir sensibilidades. Es verdad que creo que está tratado de una forma, pues bueno, pues correcta, podríamos decir. Pero bueno, creo que no es una lectura para todo el mundo, pero sí que me parece un buen libro para, eso, hacer un acercamiento al autor y ver un poquito cómo escribe y ver si os queréis meter en tochos más grandes de él. Y el último libro que leí a lo largo del mes de enero fue El descenso de los monstruos de Neon Young. Es la tercera parte de la saga del tensorado, la cuarta parte y última creo que sale en febrero, marzo y también lo tenía pendiente, lo compré en navidades y tenía muchas ganas de ponerme con él. El primero me gustó, el segundo me gustó muchísimo y este me ha encantado, también. Tenemos a una protagonista súper deslenguada, que dice un montón de palabrotas. La traductora se lo tuvo que pasar de maravilla. Los tres forman parte de un todo, pero al final son historias independientes. En el primero ya sabéis que seguimos a les gemeles, aqueja y mocoya. Es una historia que se va contando con muchas elipsis temporales y a lo largo de muchos años. En la siguiente parte nos vamos a un hecho muy concreto y vamos a seguir también a Elles, pero en un momento muy concreto. Y esta tercera parte, aunque les tenemos de fondo, la protagonista es completamente distinta. Va a investigar un hecho concreto que ha pasado dentro de este reino, de esta tiranía que tenemos dentro de esta saga. Y es un hecho muy interesante. Vamos a descubrir a un instituto que trabaja en el protectorado para crear o experimentar con animales. Y vamos a descubrir cosas muy turbias de esta sociedad, de este gobierno que tenemos dentro de esta saga. Y experimentos muy turbios y muy sobrecogedores, pero también es muy tierna en algunos momentos. Y sensible y muy entretenida. Son libros muy entretenidos. Espero que os haya gustado el vídeo de esta semana, que os haya entretenido. Que me dejéis en los comentarios qué tipo de lectores sois. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!